Este día fueron presentadas señoritas en Aldea San Rafael Soche, el municipio de San Marcos, quienes participarán en el Centro Señorita de San Rafael Soche, por motivo de su feria patronal. Son seis participantes, en esta oportunidad tenemos participando la auxiliatura, COCODE, la Escuela Oficial Rural Mixta, PAIN, Párvulos y la Unidad Mínima de Salud. La elección e investidura de la representante de Aldea San Rafael Soche para el periodo 2017-2018 se llevará a cabo el próximo sábado 7 de octubre en el Salón Comunal. Estamos empezando las actividades con la toma de fotos de hoy por las candidatas que van a participar para Reina Entrante y otras actividades más que después les vamos a dar a conocer en su debido momento. ¿Cómo es la participación de las señoritas ahora en este momento? Sí, tienen mucho interés en participar, se ve que sí, son señoritas que tienen mucho interés en desempeñar el papel que sí se les tomó en cuenta. Las candidatas participantes hacen un llamado a propios y visitantes a formar parte de las actividades, para así darle realce a las mismas. Mi nombre es Jenelin Cariel y Alemán Ocheta y vengo representando a la Escuelita Oficial de Párvulos de San Rafael Soche. Les invito a que vengan a la Fiesta Patronal de San Rafael Arcángel de la aldea San Rafael Soche. Muchas gracias y que también así nos apoyen. Mi nombre es Damaris Rosario Gómez Gómez, tengo 19 años, vengo representando al Centro de Educación Integral Páin. Invito a todos los televidentes a que nos acompañen a las diferentes fiestas de nuestra aldea San Rafael Soche. Jessica Maribel Escobar Gómez y vengo representando a la Asociación de Cocod, de la cual les traigo una cordial invitación para que nos puedan acompañar a las actividades que tenemos programadas, como es el sábado 7 de octubre, que será la presentación de las candidatas. Amalia Velázquez Jack, vengo representando orgullosamente a la Auxiliatura. Pues la invitación que yo les hago es para que vengan a nuestra Fiesta Patronal en nombre de nuestro patrono, Arcángel San Rafael. Gracias. Vengo representando a la Escuela Oficial Rural Mixta San Rafael Soche. Mi nombre es Lopita Lizette Vázquez Gómez. Invitación para todos los integrantes que nos quieren apoyar de la Feria de San Rafael Soche. Yusli Yanely López Gómez, vengo representando a la Unidad Mínima de San Rafael Soche. Y desde ya los invito a que asistan a las fiestas patronales en honor a nuestro patrono San Rafael. Imágenes Luis Fuentes, reporta Cristian Kass.